Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Hasson Chandler estaba sentado en el sofá mirando su teléfono. No hace mucho, recibió una llamada inquietante de Karen, su esposa durante casi 10 años. Más temprano ese día, ella le había dicho que ella y su compañero acababan de abordar un vuelo a Honolulu. Sabía que planeaban pasar la semana allí, aunque ella le había dicho algo diferente. Era sólo la última de una larga serie de mentiras y malas decisiones de su parte. Se preguntó cómo había podido ser tan tonto y ciego durante casi 10 años. Le había dado todo para construir una vida con Karen, pero eso ya se había ido. Tomó otro sorbo de su café y se recostó en su silla, cerrando los ojos mientras reflexionaba sobre la última década. Conoció a Karen en la universidad hace 13 años mientras ambos trabajaban para obtener un título en negocios y eran parte del mismo grupo de estudio. Esto eventualmente los llevó a salir juntos y se enamoraron, casándose después de graduarse. Él comenzó a trabajar para su padre, que era dueño de una cadena de exitosas tiendas de neumáticos en todo el estado. Jason siempre había trabajado para su padre, pasando sus veranos en una de las muchas tiendas que él poseía. A veces trabajaba en el taller, manejando neumáticos y frenos. Otras veces, era un repartidor, llevando neumáticos y piezas a talleres locales. Como resultado, aprendió mucho sobre el negocio. Después de la universidad, su padre lo animó a trabajar en la sede corporativa en el departamento de contabilidad. A lo largo de los años, Jason demostró que podía manejar lo que necesitara hacerse, convirtiéndose eventualmente en el jefe del departamento y trabajando directamente para Mac Allen, el director financiero, quien estaba a punto de jubilarse en un par de años. Jason sabía que era el sueño de su padre pasarle la empresa cuando se retirara, y anticipaba ser promovido para asumir el puesto de Mac. Mientras tanto, Karen había conseguido un trabajo como agente inmobiliaria. Después de casarse, fue a la escuela para obtener su licencia de bienes raíces y rápidamente se volvió muy buena en su trabajo, ganando un ingreso decente incluso en tiempos de mercado más difíciles. ¿Tenían una buena vida, o eso pensaba él? Ahorraron para comprar una bonita casa en los suburbios, cada uno conduciendo autos relativamente nuevos, y a ojos de los demás, tenían un matrimonio seguro. No tenían hijos, lo que le molestaba más a él que a ella. Pensaba que era una bendición disfrazada. Al principio, Karen mencionó problemas con sus trompas, lo que la llevó a decidir someterse a un procedimiento. Él la consoló y sugirió considerar la adopción, pero ella desestimó la idea. Con el tiempo, aceptó que nunca tendrían hijos. Sin embargo, varias cosas sucedieron en el último año que le hicieron sospechar que algo estaba mal, algo que cambiaría para siempre su relación con Karen. Para empezar, Karen comenzó a pasar más tiempo con sus amigas que nunca antes. Nunca le había reprochado que saliera, entendiendo el estrés de su trabajo, pero el ocasional happy hour se convirtió en un evento de dos o tres noches a la semana. Dependiendo del día, podría no volver a casa hasta la medianoche o más tarde. Jason no estaba feliz con eso y expresó sus preocupaciones, pero ella lo desestimó, alegando que necesitaba relajarse del trabajo. Una noche, cuando ella llegó a casa con el cabello despeinado y su ropa oliendo a humo, él preguntó, ¿qué hiciste hasta la medianoche? Oh, solo tomamos unas copas. A veces podemos bailar si nos da el ánimo. Mira, Hase, no es asunto tuyo. Soy adulta y no necesito que me digas qué hacer, así que déjalo, ¿de acuerdo? Jason la miró, sorprendido. Nunca le había hablado así antes. Al ver la expresión en su rostro, ella suavizó su tono. Lo siento, Hase. No quise hablarte de esa manera. Es solo que estamos bajo mucha presión con el mercado como está. Has trabajado en tiempos difíciles antes y no te ha molestado. ¿Qué hay de diferente esta vez? No tienes idea de lo difícil que es. La competencia se está volviendo más dura, y los jefes nos están presionando más para vender propiedades. Entiendo eso, querido, respondió él, pero no necesitas desquitarte conmigo. Estoy de tu lado, ¿recuerdas? Ella sonrió y lo abrazó. Tienes razón, querido. Por favor, acepta mis disculpas. Está bien, acepto, pero por favor, date una ducha o algo. Sin ofender, pero hueles a humo. Lo siento, había mucha gente fumando en el club. Iré a darme una ducha. Se acostó y se quedó dormido antes de que ella llegara a la cama. Los siguientes meses también vieron otros cambios. La frecuencia de su intimidad cayó drásticamente. Antes, solían estar juntos tres o cuatro veces a la semana, pero eso disminuyó a dos veces por semana y eventualmente se redujo a una vez cada dos semanas, si tenía suerte. Aún peor, su actitud hacia él parecía haber cambiado. Antes le preguntaba sobre su trabajo y mostraba interés en sus pasatiempos, pero ahora parecía que le importaba poco lo que él tenía que decir. Luego llegó el día en que la atrapó en una mentira flagrante. Un día, decidió pasar por su oficina para llevarla a almorzar, pero cuando llegó, le dijeron que ella estaba mostrando una propiedad. Esa noche, después de que Karen regresó de lo que fuera que había estado haciendo, le preguntó sobre su día. «Estuve en la oficina todo el día», dijo ella. «Tenía mucho trabajo acumulado, así que solo agarré un sándwich de la máquina expendedora». Hasson se quedó atónito, ella le había mentido sin inmutarse. Hasta donde él sabía, esta era la primera vez que hacía eso. Pensó en presionarla al respecto, pero decidió no hacerlo. En su estado de ánimo, probablemente se enojaría, y él simplemente estaba demasiado cansado para lidiar con eso. Comenzó a preguntarse, sin embargo, cuántas otras veces le había mentido. Más tarde esa noche, mientras yacían en la cama, se dio la vuelta y la miró. Ella notó la preocupación en su rostro. «¿Qué te pasa, Hassé?», preguntó ella. «Estoy preocupado», dijo él. «Sobre nosotros». «Siento que nos estamos alejando». «¿Todavía me amas?» «Por supuesto que sí, cariño», dijo ella, rodeándolo con un brazo. «¿Sabes eso, no?» «Honestamente, no lo sé. No puedo recordar la última vez que me lo dijiste, y ha pasado un tiempo desde que hemos estado cerca. Parece que estás más fuera de casa que en casa. Lo siento. Es solo la presión del trabajo. Te amo, por favor créeme». «¿Puedes empezar a mostrarme un poco más?», preguntó él. «Por supuesto, cariño», dijo ella, dándole un beso suave. Se conectaron esa noche, y Jason se sintió un poco mejor, pero aún tenía preocupaciones. Las cosas volvieron a la normalidad durante un mes más o menos, pero el mismo patrón comenzó a emerger nuevamente. «¿Qué demonios está pasando?», se preguntó a sí mismo por enésima vez. Comenzó a quedar claro para él lo que estaba sucediendo el día en que su viejo amigo Ron Green llamó, pidiendo si podían reunirse. «Claro, puedo reunirme contigo para tomar una cerveza. ¿Qué está pasando?». «No puedo decirlo por teléfono, jase, pero es importante. Está bien, te veré allí a las 5.30 si te va bien». Terminó la llamada, y Jason se encontró con Ron en el bar esa noche. No estaba demasiado preocupado por llegar tarde, ya que Karan casi siempre estaba fuera hasta las 6 o 7 de la tarde, a veces más tarde. «Está bien, amigo», dijo Jason mientras saboreaban sus cervezas. «Dímelo». «¿Qué está pasando?». «Hase, vi a tu esposa hoy mientras estaba haciendo diligencias». «Sí, ella vende bienes raíces. Probablemente esté mostrando alguna propiedad, estoy seguro». Pero nunca supe que vender bienes raíces involucrara tomarse de las manos. «¿Qué?». «Vamos, no me estás tomando el pelo». «Ojalá estuviera, amigo». Estaba bajando Riverside Road y vi a tu esposa salir de una casa con un hombre. Estaban tomados de la mano y luego se besaron. No hablo solo de un piquito, él tenía las manos alrededor de su cintura. «Eso no puede ser». «¿Estás seguro de que hablas de mi Karen?». Ron sacó su teléfono celular y le mostró a Jason una foto. Efectivamente, era Karen con un hombre y parecían bastante cercanos. Jason miró la foto en silencio mientras le devolvía el teléfono. «¿Puedes enviarme esa foto por correo?». «Claro», dijo Ron, tocando su teléfono. «¿Y qué vas a hacer?». Jason sacudió la cabeza. «No lo sé, amigo. Las cosas han estado raras durante un tiempo, pero nunca pensé que ella haría algo así. Un amigo mío es un investigador privado. Si quieres, puedo ponerte en contacto con él. Hazlo. Necesito saber qué está pasando». Se despidieron y salieron por la puerta. Karen estaba en la cocina cuando llegó a casa. «Esto era algo nuevo», pensó para sí mismo. «Has llegado temprano», dijo él, dándole un beso. «No me quejo, por cierto». Ella sonrió y lo besó de vuelta. «¿Dónde has estado?», preguntó. «Estuve tomando una cerveza con Ron. No esperaba que llegaras a casa tan temprano, así que pensé, ¿por qué no?». «¿Todo bien con tu amigo?», preguntó ella. «No realmente. Acaba de enterarse de que la esposa de un amigo suyo le está siendo infiel». «Oh, sí. ¿La vio con algún tipo más temprano hoy?». Jason pensó que la vio estremecerse un poco. «Bueno, tal vez está exagerando». «No lo sé. Estoy contento de no tener ese problema». Pensó que ella pareció estremecerse ligeramente con ese comentario. «Me mataría si alguna vez hicieras algo así», dijo él. «Nunca haría algo así contigo», dijo ella, rodeándolo con los brazos. «Te amo demasiado». «Me alegra oírte decir eso», le dijo él, dándole un beso en la mejilla. «Entonces, ¿por qué llegaste tan temprano?» «Bueno, nuestra convención anual de la empresa se acerca este fin de semana, así que pensé en empezar a empacar. Quería pasar la siguiente noche o dos contigo ya que estaremos separados unos días», dijo ella. «Es en Las Vegas este año». «¿Dónde?», preguntó él. «Oh, en el centro de convenciones». «Todos nos estamos quedando en el Westgate Resort». «Escuché que es un hotel de cuatro estrellas, así que cuando te vas», preguntó. «El viernes por la tarde, justo después del almuerzo», dijo ella. «Ese era el día después de mañana». «¿Vas a recibir otro premio este año?», preguntó él, sabiendo que siempre recibía elogios por ser la mejor vendedora de la región. «Probablemente», dijo ella. Compartieron otro beso. «Bueno, entonces, ¿por qué no te llevo arriba y te felicito por otro año exitoso?» Ella sonrió y lo tomó de la mano. «Pensé que nunca lo preguntarías», dijo. Pasaron la noche juntos, pero Jessen tenía otras cosas en mente. «Ella le sería infiel durante el fin de semana», se preguntó. «Asterisco, oye, tengo unos días de vacaciones que se aproximan. ¿Por qué no tomo algunos días y voy contigo? Tal vez podamos pasar la semana en degues y relajarnos un poco. Nuestro décimo aniversario se acerca la próxima semana, ¿sabes?», asterisco. Eso suena divertido, pero estaré tan ocupada con seminarios y reuniones. No creo que nos veamos casi nunca. Además, esperan que vuelva a trabajar de inmediato después de la convención. Escucha, ¿por qué no celebramos nuestro aniversario cuando regrese? Te lo compensaré, lo prometo. Está bien, voy a tomarte la palabra. Al día siguiente, contactó a Ron y obtuvo el nombre y número del investigador privado. Arregló una reunión para ese día y condujo antes del almuerzo. «Buenos días, señor Chandler», dijo el hombre de mediana edad cuando Jessen entró en su desordenada oficina. «Un placer conocerlo». Ron dijo que podrías estar llamando. «Por favor, llámame Jarry». «¿Qué puedo hacer por ti?» Hasson explicó la situación y le habló sobre el próximo viaje de Karan a Las Vegas. «¿Vegas, eh?» «¿Crees que tiene la intención de reunirse con alguien en la convención?» «No lo sé, es posible». «Bueno, tengo contactos allá que me deben un favor o dos. Te diré lo que haremos, la vigilaremos allí, y si quieres, podemos colar una cámara y un micrófono. Si me das un número de habitación, costará extra». Lo supuse, pero necesito saber la verdad. Jarry sacó un grabador de audio digital y se lo entregó. Es muy simple de usar. Se activa con la voz, así que solo tienes que deslizarlo debajo del asiento de su auto y encenderlo. «¿Puedes recuperarlo después de que se haya ido?» «Supongo que dejará su auto en el aeropuerto, usualmente lo hace», dijo Jason. «Bien. No te preocupes, tenemos todo cubierto. Si ella está engañando, lo descubriremos. Por cierto, aquí tienes mi número privado. En caso de que escuches algo, llámame en cualquier momento». «Gracias», dijo Jason, escribiendo un cheque de su cuenta personal en lugar de la cuenta conjunta. Tanto él como Karen tenían sus propias cuentas personales separadas de la cuenta conjunta que usaban para pagar las facturas. Habían acordado esto hace años, prometiendo no depositar más del 10% de sus ingresos netos. Hasta ahora, Jason había usado su cuenta para ropa, gastos incidentales y regalos para Karen. Había estado ahorrando para un crucero, pero ahora lo usaba para algo más. Esa noche, Karen terminó de empacar para su viaje. Jason ofreció llevar sus maletas al auto, una oferta que ella aceptó con gusto. «Eso sería de gran ayuda», dijo, dándole un beso. Llevó las maletas a su auto, colocándolas en el maletero. No pudo evitar notar cuánto había empacado, ciertamente era más de lo suficiente para un fin de semana. Mientras ponía su bolso de una noche en el maletero, no pudo resistir la tentación de ver que había llevado, así que abrió la maleta. Vio el contenedor que sostenía sus píldoras anticonceptivas de inmediato, solo quedaban 10 en el envase. «¡Asterisco, qué demonios!», Asterisco se preguntó. «¿Asterisco, por qué tiene píldoras anticonceptivas?» «¿No dijo que se había hecho una ligadura de trompas?» «¿O fue eso otra mentira, Asterisco?» Miró rápidamente la ropa que había empacado. Algunas parecían apropiadas para una reunión de negocios, pero gran parte parecía ropa de club, vestidos diminutos que nunca había visto antes y ropa interior con volantes. También notó un par de bikinis muy pequeños, uno de los cuales parecía ser un micro bikini, algo que solo había visto en Internet. «¿Asterisco, qué demonios tipo de reunión es esta?», Asterisco se preguntó a sí mismo. Sacó su teléfono y tomó fotos. Abriendo la puerta de su auto, deslizó el grabador de audio debajo de su asiento y se aseguró de que estuviera encendido. Luego cerró las puertas del auto y se aseguró de que todo estuviera asegurado. Esa noche, pasaron tiempo juntos, quizás Jessen pensó, por última vez. Su esposa le dio su número de habitación a la mañana siguiente durante el desayuno y prometió llamarle cada noche. «Te amo», le dijo mientras lo besaba en la mejilla. «Yo también te amo». Observó cómo ella salía y se alejaba conduciendo. Cuando llegó al trabajo, llamó a Jarry y le dio su número de habitación. «Genial, gracias. Haré que mis chicos se ocupen de ello de inmediato». Esa tarde, recibió una llamada de Karen informándole que estaba en el aeropuerto y preparándose para despegar. «Te llamaré cuando llegue a mi habitación», dijo ella. «Te lo agradecería». «Recuerda, te amo». «Yo también te amo, cariño». «Te extrañaré». «Claro que sí», pensó sarcásticamente. «Yo también te extraño», dijo en su lugar mientras terminaba la llamada. Miró hacia arriba y vio a su padre de pie en la puerta. «¿Todo bien, hijo?» «Te ves como si tu perro acabara de morir». «No lo sé, papá». Su padre entró en la oficina y cerró la puerta. «¿Todo bien en casa?» «¿Quieres hablar de ello?» Preguntó su padre. Jessen sabía que era mejor no tratar de ocultarle nada a su padre, así que le contó todo lo que sabía hasta ahora. «Eso no suena muy bien, hijo. Nunca hubiera sospechado que te engañara». «Yo tampoco, papá», dijo Jessen. «Bueno, escucha, si hay algo que tu mamá o yo podamos hacer, házmelo saber», dijo el hombre mayor. «Estamos aquí para ti». «Gracias, papá». «Lo aprecio». Jessen se fue un par de horas antes y condujo al aeropuerto, buscando el auto de Karen. Lo encontró en el estacionamiento de corto plazo y recuperó el grabador de audio. Mirando a su alrededor, notó que el resto del auto estaba impecable, como ella siempre lo mantenía. De camino a casa, recibió una llamada de Karen. «Hola, cariño. Solo quería avisarte que llegué bien». «Gracias por avisarme», dijo él. «Solo me estoy instalando. Te llamaré más tarde esta noche. Te amo». «Yo también te amo», dijo él. Después de llegar a casa, encendió el grabador de audio, esperando que no hubiera nada en él. En su mayoría, no había nada excepto el ruido de la carretera y el sonido de su radio. Sin embargo, aproximadamente a mitad de la grabación, escuchó algo que destrozó su confianza. Podía oír su teléfono sonando, y como estaba conectado a su auto a través de Bluetooth y funcionaba por sus altavoces, podía escuchar ambos lados de la conversación. «Hola, cariño», escuchó la voz de un hombre. «Hola, tú mismo, Bombón», dijo ella. «Bombón», pensó Jason. «¿Quién demonios es este payaso? No puedo esperar a verte de nuevo. La semana pasada fue fantástica. Me alegra que lo apruebes», dijo ella con una risa. «¿Estamos listos para la próxima semana?» «La próxima semana», pensó Jason, en estado de shock. «Todo está arreglado». «¿Le dijiste a tu esposo?» «Aún no». «No te preocupes, cariño. Tengo todo bajo control». «Él no sospecha nada, ¿verdad?» «Ni idea». «Está tan despistado como siempre». «Espero que tengas razón», dijo él. «Te dije que no te preocupes. Él creerá lo que yo le diga». «Bien», dijo el hombre. «Escucha, estoy a punto de entrar al aeropuerto. Te veré en el hotel esta noche, ¿de acuerdo?» «No puedo esperar». «Adiós, amante». «Adiós», dijo ella, terminando la llamada. Jason miró el grabador, sin creer lo que acababa de escuchar. Lo reprodujo de nuevo solo para asegurarse de que no estaba sacando nada de contexto. No solo ella le estaba siendo infiel, sino que tenía algo planeado para la próxima semana, la semana de su décimo aniversario, y no lo incluía a él. «Maldita sea», pensó para sí mismo. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Y quién demonios es este tipo?» Tomó una cerveza de la nevera y se sentó en su escritorio, reflexionando sobre los últimos meses. ¿Realmente había sido tan despistado que perdí todos los signos? Comenzó a preguntarse qué más podría estar ocultando. Hasta ahora, siempre había respetado su privacidad y se había mantenido alejado de sus cosas personales, pero eso ahora estaba fuera de la mesa. Sabía que ella mantenía su escritorio en casa con llave, pero también sabía dónde guardaba la llave. Fue a su dormitorio y abrió un pequeño cajón en su caja de joyas. Por supuesto, allí estaba la llave de su escritorio en un llavero con un par de otras llaves. Agarró el llavero y entró en el dormitorio que habían configurado como su oficina. Abrió el escritorio y comenzó a revisar sus archivos. Normalmente, nunca habría hecho esto, pero sentía que ya no merecía consideración después de su traición a sus votos matrimoniales. Lo que encontró lo sorprendió hasta la médula. Parecía que Karen le había estado mintiendo durante toda su vida matrimonial. Sacó una carpeta que ella usaba para sus registros bancarios y se quedó atónito al ver cuánto había ahorrado de su salario. Sabía cuánto depositaba en su cuenta conjunta y se sorprendió al ver que había depositado mucho más del 10% acordado en su cuenta privada, que ahora tenía más de 250 mil pesos. Revisando sus compras de los últimos meses, vio que había comprado un reloj Rolex muy caro para hombres junto con otros regalos, sin duda para su amante, ya que nunca le había dado nada tan extravagante. También había comprado mucha ropa cara en línea, incluyendo algunas prendas reveladoras de Victoria's Secret. Por supuesto, no había visto nada de esto, pero había más, mucho más. También encontró facturas médicas de una clínica de planificación familiar. Al parecer, había estado embarazada dos veces en los últimos dos años y había ido a abortar ambas veces. Había pagado en efectivo de su propia cuenta. Se preguntó si uno o ambos de los niños que abortó realmente eran suyos. También vio que había estado pagando por píldoras anticonceptivas de manera regular durante al menos los últimos cuatro años. Lo que era peor, encontró un recibo de píldoras de emergencia plan B. Según la fecha en el recibo, Karen las había comprado a principios de esta semana. Entre sus recibos había uno bastante reciente por un abono considerable en un condominio en una parte rica de la ciudad. ¿Era esto su nido de amor? Se preguntó. ¿O era esto parte de su estrategia de salida del matrimonio? También había recibos de servicios públicos y muebles nuevos. Miró el llavero que encontró antes y se preguntó si una de ellas era la llave de su condominio. Tenía la intención de averiguarlo. Encendió su computadora para ver qué podía obtener de ella. Sabía que siempre escribía sus contraseñas y encontró un papel pegado en la parte inferior de su teclado con una lista de nombres de usuario y contraseñas. Probó la primera y, efectivamente, la computadora se encendió. Al abrir su navegador, encontró un enlace a un programa de correo electrónico en línea y accedió a él. El cliente de correo se abrió en su bandeja de entrada y se quedó sorprendido por lo que encontró. Había varios correos electrónicos intercambiados con alguien llamado Greg Wilson y la mayoría contenía comentarios inapropiados sobre sus encuentros. Notó que los correos databan de casi un año atrás, alrededor del tiempo en que primero notó cambios en su comportamiento. Por lo que pudo reunir, sus encuentros inicialmente ocurrían en habitaciones de hotel, pero luego pasaron a su casa. Espotó un correo fechado hace unos seis meses que respondía parcialmente a una de sus preguntas. Greg había preguntado, ¿Asterisco te ocupaste de ese pequeño problema? Asterisco Karen respondió afirmativamente, explicando que no podía dejarle saber que había estado embarazada. Jason recordó hace seis meses y se dio cuenta de que era aproximadamente el momento en que la atrapó en una mentira por primera vez. Mientras seguía revisando los correos, encontró un punto en el que Greg sugirió reunirse en la cama matrimonial de Karen, pero ella se negó firmemente. ¿Asterisco no haré eso a Jason? Asterisco respondió. Greg contrapuso la idea de comprar un condominio con sus ganancias, sugiriendo que les permitiría encontrarse sin sospechas. Eso había sido hace tres meses, y el recibo del pago inicial estaba fechado hace poco más de un mes. Jason se reclinó hacia atrás, impactado por esta revelación. Los correos revelaron que ella planeaba usar el condominio como un lugar para reunirse con Greg. Continuó mirando los correos hasta que uno lo hizo detenerse. Greg preguntó, ¿Asterisco por qué te quedas con tu esposo? ¿Por qué no simplemente lo dejas y te mudas al condominio? Asterisco Karen respondió, Asterisco créelo o no, aún tengo sentimientos por él. Puede que sea un contable straightforward, pero me gusta y es bueno conmigo. Solo obtuve el condominio para un lugar para encontrarnos sin arriesgarnos a ser vistos en un hotel, Asterisco. Jason comenzó a imprimir sus correos electrónicos y a copiar los recibos que encontró cuando sonó el teléfono. El número de Karen apareció en la pantalla. Asterisco hola, Asterisco respondió, manteniendo su voz firme. Asterisco soy yo, cariño. ¿Estás bien? Suenas descompuesto, Asterisco dijo ella. Asterisco tengo un dolor de cabeza terrible, Asterisco respondió, sin querer dejarle saber que había descubierto su traición. Asterisco solo quería que supieras que me estoy acomodando para la noche. Deberías tomar algo para ese dolor de cabeza y descansar. Te amo y te extraño, Asterisco dijo ella. Asterisco sí, yo también. Adiós, Asterisco terminó la llamada, preguntándose si ella notó que no dijo específicamente que la amaba o la extrañaba. La verdad era que estaba a punto de golpear un agujero en la pared. Decidió averiguar quién era este personaje llamado Greg, así que comenzó a buscar en el sitio web de la empresa donde trabajaba Karen. Por supuesto, encontró a Greg Wilson listado como el gerente regional. Imprimió la página y la agregó a su pila de documentos. Incapaz de descansar, verificó la dirección del condominio y se preguntó si tenía un sistema de seguridad instalado. Al revisar su documentación, encontró una serie de números junto a la palabra Asterisco Alarma Asterisco. Asterisco por supuesto que lo escribiría, Asterisco pensó. Documentaba todo. Cerrando su computadora, salió, deteniéndose en el garaje para agarrar un par de guantes de látex para evitar dejar evidencia. Encontró el complejo fácilmente y estacionó en su lugar asignado. Caminando hacia la puerta, se puso los guantes y probó una de las llaves del anillo que encontró en su caja de joyas. La puerta se abrió y él entró. Vio el panel del sistema de alarma en la pared junto a la puerta e ingresó el código que había encontrado en su documentación, asegurándose de que la alarma estuviera apagada. Después de encender algunas luces, miró alrededor del condominio y quedó impresionado con la elección de muebles de Karen. Siempre había tenido buen gusto, pensó, aunque era una lástima que no fuera tan leal como era elegante. No había fotos que lo incluyeran, pero no realmente esperaba ninguna. Después de todo, este era su refugio, su escape de su matrimonio. Al caminar hacia la cocina, notó que tenía algunos platos y cubiertos, pero no había mucho en el refrigerador y la despensa parecía igual de vacía. Se sorprendió un poco al ver el lugar completamente amueblado, con retratos florales de buen gusto y un gran televisor de pantalla plana montado en la pared. Al entrar en el dormitorio principal, notó que también estaba completamente amueblado, con largas cortinas de encaje colgando sobre las ventanas, tal como lo había hecho en su hogar. Mirando hacia abajo, notó que colgaban directamente sobre un calentador eléctrico y sacudió la cabeza, preguntándose si había considerado los posibles riesgos de seguridad. Al abrir los cajones de la cómoda, encontró ropa que nunca había visto antes, junto con ropa interior de hombre que sospechaba pertenecía a Greg. También descubrió una variedad de objetos personales. Sacando su teléfono, tomó fotos de todo lo que encontró. En el cajón de su mesita de noche, encontró una tarjeta dirigida a Karen de Greg, agradeciéndole por un reloj y expresando emoción por su fiesta de inauguración. Al verlo, se sintió furioso. Continuó buscando y encontró más ropa, tanto de hombres como de mujeres, colgando dentro del armario. En el baño principal, vio dos cepillos de dientes colgando sobre el lavabo y toallas en el estante junto a la ducha. Sacó su teléfono nuevamente y tomó más fotos. El segundo dormitorio solo contenía un pequeño escritorio y una silla, con un cable de red que sugería que lo usaba para su laptop. Algunos documentos dirigidos a ella estaban sobre la mesa, todos de compañías de servicios públicos. Tomó una foto de esos, asegurándose de que su nombre y dirección fueran claramente visibles. Las ventanas aquí, como en el dormitorio principal, también estaban cubiertas con largas cortinas de encaje que caían justo frente a un calentador eléctrico. Mirando alrededor, notó algunas otras cosas que podrían considerarse peligros de seguridad. Por ejemplo, no había detectores de humo en los dormitorios, y el que estaba montado en el techo de la cocina se veía muy viejo. Se preguntó si siquiera tenía una batería. Asegurándose de que todo estuviera como lo había encontrado, apagó todas las luces, reactivó el sistema de seguridad y salió, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada detrás de él. Regresó a su automóvil y se dirigió a casa, considerando sus opciones. El divorcio era una opción clara en su mente, incluso si ella terminaba las cosas con su amante, nunca podría volver a confiar en ella. Sabía que los hombres a menudo recibían el palo corto en lo financiero, pero a partir de sus registros financieros, vio que ella ganaba considerablemente más que él, lo que esperaba que fuera suficiente para evitar la pensión alimenticia. Decidió esperar hasta hablar con un abogado antes de tomar cualquier acción y esperaba que su compra del condominio a su nombre significara que no tendría que darle la casa o venderla y dividir los ingresos. En su mente, ella lo había abandonado cuando compró el condominio sin decírselo. No tenían hijos, así que la manutención de los hijos y la custodia no eran problemas, pero quería que los dos traidores pagaran por lo que habían hecho. La violencia estaba fuera de cuestión, ya que no tenía ningún deseo de ir a la cárcel. Después de llegar a casa, miró en la guía telefónica y encontró un listado de Gregory Wilson. Con la esperanza de que fuera el Greg Wilson correcto, marcó el número. «Residencia Wilson», dijo una voz femenina. «¿Es usted la señora Wilson?», preguntó. «Sí, lo soy». «¿Con quién hablo?» «Mi nombre es Jason Chandler». «Es su esposo el gerente regional de Acme Real Estate», indagó Jason. «Sí, lo es, pero ha ido a una conferencia este fin de semana y estará fuera la próxima semana visitando otras oficinas. Tendrá que llamar a la oficina regional y dejarle un mensaje allí». «En realidad, señora Wilson, usted es con quien me gustaría hablar», dijo Jason. «Oh», respondió ella. «Sí, señora. Lamento tener que decirle esto, pero mi esposa está teniendo una aventura con su esposo». «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella. «Sí, lo estoy, y puedo probarlo». «Tiene pruebas irrefutables de esto», cuestionó ella. «Incluso puedo mostrarle dónde se encuentran, si quiere». Pudo escuchar su suspiro al otro lado del teléfono. «¿Está bien mañana?», preguntó ella. «Claro. ¿Qué hora le viene mejor?» «Alrededor de la una de la tarde», sugirió. Le dio la dirección y las indicaciones para llegar al condominio de Karen. «Entonces, nos veremos allí», le dijo Jason, finalizando la llamada. Sonriendo, fue a su escritorio y comenzó a hacer una lista de cosas por hacer. Lo primero que decidió sería cambiar las cerraduras de las puertas. Podría hacerlo a tiempo para reunirse con la esposa de Greg en el condominio de Karen. Consideró emborracharse esa noche, pero desechó la idea. En su lugar, agarró un trozo de pizza fría y lo mordisqueó mientras sopesaba todas sus opciones. Después de terminar la pizza, subió las escaleras a la cama. Se levantó temprano al día siguiente y se dirigió a una ferretería local, donde compró todo lo necesario para cambiar las cerraduras de las puertas. También hizo otra llave para el condominio. Al mediodía, ya había cambiado todas las cerraduras, se duchó y tomó la grabadora de audio junto con todos los correos electrónicos que había impreso de la cuenta de Karen. Se dirigió al condominio para reunirse con la esposa de Greg. Entró en el lugar de estacionamiento de Karen y vio a una mujer atractiva de cabello oscuro en un Toyota Corolla no muy lejos. Caminó hacia el auto y golpeó la ventana. Ella la bajó y lo miró. —Era es Christy Wilson —preguntó. Ella sintió. —Sí, lo soy. Tú debes ser Jessen Chandler. Uno y el mismo —dijo, abriendo su puerta. —Ven conmigo, te mostraré dónde pasan tiempo juntos. —Quizás quieras ponerte esto primero —agregó, entregándole un par de guantes de látex. —No quiero dejar huellas. —Buena idea —dijo ella. —Fueron a la puerta de Karen y Jessen utilizó la llave que había hecho para abrirla. Se alegró de que funcionara. Después de desactivar la alarma de seguridad, entraron. Jessen le mostró el dormitorio, abriendo los cajones y el armario para que pudiera ver la ropa de Greg. —¡Oh, Dios! He estado buscando algunas de estas cosas durante las últimas semanas. —Me preguntaba a dónde estaban desapareciendo sus ropas —exclamó ella. —¿Ha estado tu esposo usando un reloj Rolex últimamente? —preguntó Jessen. Ella sintió. —Sí, me dijo que era un regalo de la gerencia. Jessen sacudió la cabeza y sacó la tarjeta del mesita de noche de Karen. —La abrió y se la mostró. Ella leyó la nota y comenzó a llorar. —¿Es esa su letra? —preguntó Jessen. —Sí —dijo ella, sollozando. —Hay más —dijo, sacando los correos electrónicos y la grabadora de audio. Ella leyó los correos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego él reprodujo el audio del viernes. —Lamento todo esto —dijo, rodeándola con los brazos. Se sentía como si él también estuviera a punto de llorar, pero lo contuvo. —No es tu culpa. —He sospechado algo así durante un tiempo, pero nunca tuve pruebas —dijo ella. Después de un rato, ella se recompuso y lo miró. —¿Qué vas a hacer? —preguntó. —Voy a divorciarme de ella. —¿Y tú? —Voy a echar a ese perro inútil de la casa tan pronto como lo vea —dijo ella. De repente, dejó de llorar y lo miró. —Tengo una idea —dijo. —¿Cuál? —preguntó él. —Quieren vivir aquí juntos. —¿Por qué no los ayudamos? —¿A qué te refieres? —indagó él. —Quiero decir, ¿por qué no empacamos sus cosas y las dejamos aquí? —respondió ella. —Hazón pensó por un momento y sonrió. —Me gusta esa idea, pero mejor nos movemos. —Ellos volverán en uno o dos días. Ella sacudió la cabeza. Brad dijo que estaría fuera por una semana después de la conferencia. —Apostaría cualquier cosa a que ella encontrará una excusa para estar fuera también. Jason recordó de repente la conversación grabada. Karen le preguntó específicamente si tenía todo preparado para la próxima semana, pero no indicó que era lo que habían planeado. —Maldita sea, creo que tienes razón. —Aún así, quiero sacar sus cosas de mi casa lo antes posible. —Estoy de acuerdo. —Nos encontramos aquí de nuevo en, digamos, tres horas —sugirió ella. —Me parece bien. —Sólo voy a tirar sus cosas en bolsas de basura, así que creo que puedo hacerlo y estar de vuelta aquí en tres horas. —Te veré entonces —dijo ella, levantándose. —Hazón la miró detenidamente. Era más baja que Karen, con un encanto de chica de al lado que añadía a su figura curvilínea. Pensó que Greg era un tonto por engañar a esta mujer. Salieron del condominio y regresaron aproximadamente tres horas después, con sus autos llenos de bolsas repletas de las pertenencias de sus respectivos cónyuges. Llevaron las bolsas al condominio y las lanzaron en el segundo dormitorio casi vacío, sin preocuparse de si algo se rompía. Sabían que los dos tendrían que pasar horas ordenando todo. —No sé tú, pero no fui exactamente cuidadoso con sus cosas —dijo ella. Se rió. —Yo tampoco —dijo Jessen, y compartieron un choque de manos. —No sé tú, pero tengo hambre —agregó. —Yo también. —Me encantaría una hamburguesa jugosa. —Una gran hamburguesa con queso suena muy bien también. —Conozco justo el lugar. ¿Quieres acompañarme? —Es mi invitación. —Adelante —dijo ella. Condujo hacia el bar que él y Ron solían visitar, y ella lo siguió. —Después de estacionarse, Christy miró la parte delantera del edificio. —Un bar —preguntó. —Confía en mí, aquí hacen las mejores hamburguesas. —Te encantará. —Está bien. —Sólo espero que no vas a embriagarme y aprovecharte de mí —dijo ella. —Se rió. —Por muy tentador que suene, no haría eso contigo. —Maldita sea —dijo ella, riendo. Entraron y pidieron una cerveza y una hamburguesa con papas fritas. Mientras comían, intercambiaron historias sobre sus matrimonios fallidos. —La historia de ella era algo similar a la de él. Conoció a su esposo en la universidad y se casaron poco después, excepto que ella quería hijos y él no. Él empezó a trabajar para Acme Real Estate, y ella consiguió un trabajo en cuentas por cobrar para una empresa de mejoras para el hogar. —¿Eres CPA? —preguntó. Ella sacudió la cabeza. —No, nunca llegué tan lejos, pero esperaba hacerlo algún día —dijo. Él le contó sobre su experiencia y trabajo. —Siempre estamos buscando a una buena persona. —Quizás si me traes un currículum, podamos ayudarnos mutuamente. —Tal vez lo haga, señor Chandler —dijo ella, dando un bocado a su hamburguesa. Justo entonces, su teléfono vibró. Vio que el número era el de Karen, así que respondió. —Hola —dijo en un tono neutral. —Hola, cariño —dijo Karen. Podía notar que ella había estado bebiendo. —¿Qué estás haciendo? —Oh, solo estoy en el bar comiendo una hamburguesa. —¿Qué hay de ti? —¿Adivina qué? —He ganado el premio al mejor vendedor —dijo, sin esperar su respuesta. —Me alegra por ti —respondió él. —Sí, y quieren que me quede aquí en Vegas la próxima semana para trabajar con sus agentes —continuó, claramente emocionada. —Él ya sabía que eso era una mentira. —¿No es genial? —Hay rumores de que podría ser ascendido a la gerencia pronto. —Sin duda por culpa de alguien más, pensó para sí mismo. —Eso es maravilloso. —¿Qué hay de nuestro aniversario que se acerca este miércoles? —Lo sé, y lamento eso. —Quizás podamos celebrarlo el próximo fin de semana. —No te molestes. —Sé que tu trabajo es importante para ti, y seguro no querrías perderte una gran venta. —¿Qué se supone que significa eso? —preguntó. —Nada, solo que solo se celebra diez años de matrimonio una vez. —Pero entiendo cuánto significa tu trabajo para ti. —No te preocupes por eso. —Bueno, sí, mi trabajo es importante para mí, pero pensé que podrías estar feliz por mí —dijo ella. —Estoy muy feliz. —Ve a trabajar con tus agentes. —No te preocupes por mí —respondió él. —Te amo —dijo ella. —Está bien, yo también. —Adiós. —Con eso, terminó la llamada y miró a Christy. —Bueno, ahí lo tienes —le dijo. Ella sacudió la cabeza. —Ella realmente está eligiendo a Greg sobre tu aniversario —dijo Christy, colocando su mano sobre la de él. Él casi se desmoronó y lloró. —Allí estaba alguien que apenas conocía, más preocupada por él que su propia esposa. —¿Qué? —Lo siento. —Gracias —dijo él, intentando sonreír. Sacó la tarjeta de Jarrey y llamó a su número privado. —Jarrey —dijo cuando el hombre mayor contestó. —Jason Chandler aquí. —Acabo de hablar con Karen y me dice que estará en Vegas una semana más. —Supongo que no le crees —preguntó Jarrey. —Ni por un minuto —dijo Jason. —Bueno, estaba trabajando en tu informe, pero puedo hacer que mis chicos los vigilen y ver qué hacen. —Podemos partir de ahí. Escuché que la conferencia terminó hace un par de horas y ahora están en modo de fiesta total. La mayoría de la gente se va a casa mañana. —Por cierto, tu esposa y su amante pasaron la noche juntos anoche. —Tengo un video que creo que te interesará. —Te lo enviaré por correo si quieres. —Todo estará en mi informe. —Eso sería genial. —Jerry, gracias. Terminó la llamada y miró a Christy. —Bueno, mañana descubriremos qué está realmente sucediendo. Los dos tortolitos pasaron la noche juntos. —Mi chico me enviará un video por correo. —¿Te interesa verlo conmigo? —No realmente, pero siento que debería. Él la sintió en comprensión. —Bien, entonces vamos a mi casa, dijo, levantándose. Después de que Jessen pagara la comida, salieron del bar y se dirigieron a su casa. Para cuando llegaron y se acomodaron en su oficina, el video había llegado a su correo electrónico. —¿Quieres algo de beber antes de ver esto? —preguntó. —Claro. —Coca-cola, si tienes. —Una coca-cola viene enseguida, dijo, y se dirigió a la cocina. —Regresó con dos coca-colas frías y le entregó una. —Encendió el video y vieron cómo Karen y Greg participaban en diversas actividades, ambos Jessen y Christy conteniendo las lágrimas mientras presenciaban la infidelidad de sus cónyuges. —Aún más devastador fue la charla entre almohadas después. —¿Qué crees que están haciendo nuestros cónyuges ahora? —preguntó Karen. —Bueno, si conozco a Christy, probablemente esté viendo una de sus películas aburridas o tal vez leyendo uno de sus estúpidos libros. —Sí, sé a qué te refieres. —Imagino que Jessen probablemente esté trabajando en otra de sus hojas de cálculo o revisando los informes de acciones. Greg se rió de eso. —Podrías pensar que está salvando el mundo o algo así. —Dios, la compañía de su padre vende llantas, por el amor de Dios. —¿Qué tiene de tan importante eso? —Entonces, ¿has decidido qué le dirás después de la ceremonia de premios mañana? —preguntó Greg. —Sí, solo le diré que me han pedido quedarme en Vegas una semana para acompañar a los representantes aquí. —Él se lo creerá. —Infiernos, él se creerá cualquier cosa que le diga. —Podría decir que la luna está hecha de queso verde y él lo aceptaría. —Para cuando se dé cuenta, estaremos en la playa en Hawái. —No puedo esperar a verte en ese nuevo bikini que compraste. —Christy se volvió loca. —¿Hawái? —¿Ese idiota se toma un tiempo en Hawái? —Voy a destrozar Sue. —Miró a Jessen. —¿Lo siento por llamar a tu esposa aún? —No te preocupes. —La habría llamado peor. —Volvieron a mirar el video. —¿Y qué hay de tu aniversario? —Simplemente lo vas a ignorar. —Hawái suena mucho más divertido que una noche en un asador. —Prometo compensarle. —Tal vez lo haga, tal vez no. —Reg la miró. —¿Sabes qué a él le importa, verdad? —Ella encogió los hombros. —Es solo nuestro décimo aniversario. —Habrá más. —¿A quién le importa eso? —Te necesito a ti y a mí ahora mismo. —Con eso, continuaron su conversación, lo que llevó a Jessen a detener el video. —Ya he visto suficiente. —¿Y tú? —Christy asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. —Más que suficiente, dijo. —Haré una cita el lunes para ver a un abogado sobre el divorcio. —¿Quieres acompañarme? —Te importaría, preguntó ella en voz baja. —En absoluto, le dijo él. —Christy se quebró en sollozos. Jessen la abrazó y la dejó llorar en su hombro. Él también sentía ganas de llorar, pero decidió contenerse. La consoló tanto como pudo mientras luchaba contra sus propias emociones. —¿Te importaría si me quedo aquí contigo esta noche? —Sin intimidad, solo quiero que me abraces. —Por supuesto que puedes quedarte. —Quédate toda la semana si quieres. —Gracias. —No puedo creer que le haya dado todos esos años a ese idiota. Todo ese tiempo caí en sus mentiras. —Sé exactamente lo que quieres decir. La llevó a la planta de arriba, a la habitación principal, y encontró una camiseta vieja que parecía lo suficientemente larga para que ella la usara para dormir. Ella la tomó y se fue al baño a cambiarse. Él se puso un par de pijamas mientras esperaba que ella regresara y se metió en la cama. Ella salió del baño con la camiseta larga, y él casi jadeó al verla. Siempre había pensado que las piernas de Karen se veían bien, pero las de Christie eran las más bien formadas que había visto. Ella sonrió mientras se metía bajo las cobijas. —¿Qué pasa? —¿Nunca has visto las piernas de una mujer antes? —Ninguna que se vea tan bien como las tuyas, dijo Jason. —El halago te llevará lejos, señor, bromeó ella. Él le rodeó los hombros con un brazo y la mantuvo cerca, inhalando su fragancia. Ella puso un brazo sobre su pecho y se acurrucó junto a él. —¿Sabes que eres la única mujer, aparte de mi esposa, con la que he estado en la cama en más de diez años? —preguntó. —¿Y tú eres el único hombre con el que he estado, aparte de mi esposo? —dijo ella. Se miraron a los ojos por lo que pareció una eternidad. Luego Christie se inclinó y le dio a Jason un suave beso en los labios. Él respondió, devolviendo el beso con más calidez de la que sabía que era posible. Se dio cuenta de lo que podría pasar y se apartó. No quería repetir lo que Karen le estaba haciendo. Aparentemente, Christie sentía lo mismo y descansó su cabeza en su hombro, sin decir una palabra. Se quedaron dormidos de esa manera y se despertaron a la mañana siguiente abrazados. —Buenos días, dormilona. —No necesitas moverte por mí, agregó ella mientras él se levantaba para usar el baño. —Buenos días, hermosa. —Regresaré enseguida. Entró al baño. Para cuando salió, Christie se había servido en la cocina y estaba preparando un plato de tocino y huevos para cada uno. Mirando el reloj en la pared, vio que eran las ocho y treinta de la mañana. Se volvió hacia Christie. Le encantaba verla cocinar con su vieja camiseta y por un momento recordó tiempos más felices cuando Karen les preparaba el desayuno cada mañana. —Vaya, eso huele bien, dijo. —Espero que no te importe que me sirva de tu cocina, dijo ella. —Para nada. No recuerdo la última vez que alguien me preparó el desayuno. —Karen nunca cocinó para ti, preguntó ella. Al principio lo hacía, pero dejó de preparar el desayuno hace mucho tiempo. —Dijo que le llevaba demasiado tiempo y que tenía que presentarse bien para sus clientes, murmuró Jason. —Estoy de acuerdo, dijo él, inhalando el olor del tocino mientras ella colocaba un gran plato frente a él. Se devoró la comida como un hombre que no había comido en un mes. —Vaya, estuvo delicioso. —¿Cocinas así todas las mañanas? —Siempre que puedo, dijo ella. El teléfono de Jason vibró. Mirando la pantalla, vio el nombre y número de Jarry, así que respondió. —Buenos días, Jarry. —¿Trabajando los domingos ahora? —Más a menudo de lo que me gustaría, rió Jarry. —Sólo quería informarte que tu esposa y su amante abordaron su vuelo en Las Vegas justo antes de las seis de esta mañana. Tuvieron una escala de cuarenta minutos en Lax, y el avión despegó de allí hace aproximadamente una hora. —Aterrizarán en Honolulu en unas cinco horas más o menos. —Tengo la información del vuelo si la quieres. —Sí, la quiero, dijo Jason. —Están en el vuelo 31 de American Airlines. —Tengo a alguien en Honolulu listo para seguir su pista cuando lleguen. —Gracias, Jarry, dijo Jason, anotando la información. —Terminó la llamada y miró de nuevo a Christy. —Bueno, está en marcha. —Ellos están en camino a Hawái. Caron se reclinó en su asiento después de que el avión despegó, mirando por la ventana. Observó cómo el avión se dirigía hacia el Océano Pacífico. —Asterisco esto es todo, asterisco pensó para sí misma. Mirando a su izquierda, vio que Greg ya estaba profundamente dormido en el asiento junto al suyo. Cerró los ojos por un momento y pensó en los últimos diez años. Por un momento, sintió una punzada de culpa por lo que le estaba haciendo a su esposo, quien confiaba en ella ingenuamente. En el fondo, sabía que esto era sólo lo último en una serie de malas decisiones por su parte, pero se justificó que se lo debía a sí misma. Eventualmente, pensó, esto terminará con Jason sin saber nada. Su matrimonio continuaría, y finalmente se retirarían y envejecerían juntos. Su primera mala decisión fue decirle a Jason que no podía quedar embarazada. La verdad era que podía, pero simplemente no quería estar atada a los bebés. La idea de la maternidad podría atraer a algunos, pero no a ella. Así que le dijo a Jason que una complicación médica la obligó a hacerse un lazo en las trompas. Él aceptó su explicación y eventualmente la aceptó, pero ella tuvo problemas con el DIU y se vio obligada a dejar de usarlo. El dolor pélvico y los dolores de cabeza finalmente se volvieron demasiado para que ella lo soportara, así que decidió usar anticonceptivos orales estándar en su lugar. También comenzó a usar el método del ritmo del calendario y evitaba la intimidad durante sus días más fértiles. Funcionó la mayor parte del tiempo, pero terminó quedándose embarazada dos veces. La primera fue con su esposo. Temerosa de cuál sería su reacción ante su embarazo, que revelaría su primera mentira y su propio deseo de no tener hijos, buscó discretamente un aborto, pagándolo con su propio dinero. Afortunadamente, habían acordado desde el principio tener cuentas personales junto a una cuenta conjunta. Inicialmente habían acordado depositar el 10% de sus ingresos netos, pero ella ajustó las cifras para poder pagar el procedimiento sin que Jason lo supiera. El segundo embarazo ocurrió hace aproximadamente seis meses con Greg. Le confió a su amante sobre ello y tomó la decisión de interrumpir el embarazo nuevamente, pagándolo de su propia cuenta. Esperaba, pensó, que Jason nunca se enterara. Luego estaban sus infidelidades. Ella se mantuvo fiel a su esposo durante los primeros siete años de su matrimonio, pero eso cambió un día mientras estaba con un cliente que era tanto atractivo como rico. Fue una decisión impulsiva, pero una que nunca realmente lamentó. Tuvieron un encuentro intenso en la habitación principal de una gran casa que ella estaba mostrando, y él expresó su aprecio comprando la casa en el acto. No hizo eso muy a menudo, quizás unas diez veces durante el año y medio siguiente, pero luego supo que otros habían hecho lo mismo. Claro, se sintió un poco culpable, pero pensó que si las otras mujeres podían hacerlo y salir con la suya, ella también podría. En su mente, eso no afectaba a Jason en absoluto, nunca dejó de amarlo, y lo que él no sabía no lo lastimaría. Luego conoció a Greg, y las cosas cambiaron. Él era todo lo que su esposo no era. Hasson le gustaba analizar todo antes de tomar una decisión, mientras que Greg era espontáneo y tomaba decisiones sobre la marcha. La vida y la carrera de Jason se habían decidido hacía mucho tiempo, había trabajado para su padre toda su vida y aún no hacía. Pronto se convertiría en el CFO de la empresa de neumáticos de su padre y eventualmente asumiría el cargo de presidente y CEO. Greg, en cambio, no sabía dónde estaría en cinco años y tomaba las cosas un día a la vez. Mientras Jason pensaba en el futuro, Greg vivía el momento. También eran bastante diferentes en sus momentos íntimos. Mientras Jason era atento y se enfocaba en su comodidad, Greg era más directo y asertivo. Al principio, se encontraban en moteles y hoteles de la ciudad o en casas que habían listado para la venta, pero ella se preocupaba de que alguien pudiera verlos y alertar a Jason o a la esposa de Greg, Christy. Luego llegó la noche en que Jason expresó su preocupación de que se estaban distanciando. Ella se asustó y decidió tomarse un descanso de Greg, redirigiendo su atención a su esposo. Pero eso no duró mucho. Greg quería reconectar, pero ella temía que Jason pudiera descubrir su secreto. Necesitaba una solución, así que decidió comprar su propio condominio. De esta manera, tendría un espacio privado para ella y Greg, ya que él quería pasar tiempo con ella lejos de su hogar. No quería involucrar a Jason en esto, así que habían acordado hace tiempo presentar declaraciones de impuestos separadas. Este arreglo le permitía mantener el condominio oculto mientras se beneficiaba financieramente. Parecía una situación en la que ambos ganaban, o al menos eso es lo que se decía a sí misma. Todo eso la llevó a su última decisión de pasar una semana en Hawái con Greg. Se tomó una semana libre de su oficina, diciéndoles que iba a Hawái con Jason para la reunión corporativa anual. Greg, mientras tanto, le dijo a su esposa que estaría de viaje durante la próxima semana, lo cual era típico en él. Ella le mintió a Jason, diciéndole que estaría en Las Vegas durante la semana. Por supuesto, una simple llamada telefónica podría revelar la verdad, pero esperaba que Jason creyera lo que le dijera. El único inconveniente era que perdería la oportunidad de pasar su décimo aniversario juntos, pero se prometió que lo compensaría una vez que regresara, y todo esto seguiría siendo su secreto. Sonrió al mirar el agua azul debajo, pensando en Hawái. Sacó su teléfono y revisó si tenía mensajes o llamadas. Fue entonces cuando su mundo se desmoronó. Vio un mensaje, tus pertenencias han sido trasladadas a tu nido de amor. No vuelvas a casa. Tu futuro es marido, Jason. A continuación, vio un correo electrónico con un archivo adjunto. Lo abrió y vio un video de ella con Greg. Había un mensaje en el correo electrónico, asterisco si luchas contra el divorcio, enviaré este video a todos los que conoces. Me aseguraré de que dondequiera que vayas, este video te preceda. En cuanto al niño amante, una vez que regrese, estará enfrentando el divorcio y la vida en la calle. Haré un ejemplo de él por traicionar a su esposa. Para ese momento, la sangre se había drenado de la cara de Karen. Asterisco, oh Dios, he terminado. ¿Qué haré ahora? Si estaba tan enojado, lo cumpliría. De repente, sintió que el avión temblaba y pensó que habían golpeado una turbulencia. Sintió que la nariz del avión se inclinaba hacia abajo y el motor sonaba diferente. Se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal cuando miró por la ventana. De repente, hubo un torbellino de actividad en la cabina y pudo sentir las fuerzas que empujándola hacia su asiento. Mirando hacia afuera, pudo darse cuenta de que estaban descendiendo rápido. Oh Dios mío, pensó para sí misma, esto es todo, nos vamos a estrellar. Voy a morir. De repente, las máscaras de oxígeno cayeron y pudo escuchar a otros pasajeros, incluido Greg, gritando mientras las azafatas intentaban prepararlos para lo inevitable. Miró su teléfono, las lágrimas manchando su rostro, y tomó una última decisión. Hasson y Christy habían terminado el desayuno y guardado los últimos platos. Se sentaron de nuevo a la mesa y discutieron planes para lidiar con sus esposos rebeldes. Hasson estaba impresionado con la capacidad de Christy para analizar un problema. En ese momento, se sentía más cerca de ella que de Karen en meses. Justo había regresado a la mesa con una segunda taza de café para ellos cuando su teléfono vibró. Vio el nombre y el número de Karen aparecer, así que lo puso en altavoz. —¡Hola! —preguntó. Jason oyó que Karen gritaba. Era difícil de escuchar ya que había mucho ruido de fondo y escucharon a otras personas gritando. —¡Sí, Karen! —¿Qué pasa? —preguntó, la preocupación comenzando a asomar. —¡Lo siento! —¡Perdóname! —escucharon antes de que la llamada terminara de repente. Hasson y Christy se miraron, sorprendidos. —Intentó devolver la llamada a Karen, pero fue directamente al correo de voz. Miró a Christy. —Intenta llamar a Greg, le dijo. Ella corrió a la sala de estar y tomó su teléfono de su bolso. Mientras la observaba, ella intentó llamar, pero negó con la cabeza, fue directamente al correo de voz. —Debe estar ocupado, dijo. Él fue a su oficina en casa y encendió su computadora. Una vez que se encendió, hizo una búsqueda y encontró un número de contacto para la aerolínea. Llamó y le dieron vueltas, pero finalmente pudo hablar con alguien que confirmó que estaban investigando reportes de que el avión había caído. Dejó su nombre y número junto con la información de Karen y Greg, y le dijeron que alguien se pondría en contacto con él. También dejó la información de Christy para que pudieran comunicarse con ella. Hizo una búsqueda rápida en Google, pero no apareció nada. Pensó que tardaría al menos una hora antes de que surgiera alguna noticia. Fueron a la sala de estar y encendieron la televisión, preguntándose si se había informado de algo. Hasson cambió de canal, pero no encontró nada. Finalmente, una de las cadenas de noticias informó que un vuelo de American Airlines a Honolulu se había estrellado en el Pacífico, pero no había detalles. Oh Dios, dijo Christy, llevándose la mano a la boca. Hasson la sostuvo y rezó en silencio para que Karen siguiera viva. Odiaba lo que ella había hecho a su matrimonio, pero no quería que estuviera muerta. Una hora más tarde, sonó su teléfono. Bajó el volumen de la televisión y respondió, señor Chantler, preguntó una mujer. Soy yo, dijo. Solo quería ponerme en contacto y confirmar que el vuelo de su esposa se ha estrellado, dijo. No tengo más información en este momento, pero nos pondremos en contacto con usted tan pronto como tengamos más detalles. Gracias, dijo Jason, terminando la llamada. Él y Christy se abrazaron y derramaron algunas lágrimas. Unos minutos después, sonó el teléfono de Christy y le dieron la misma información. Un tiempo después, su padre llamó. Esto no era inusual, ya que sus padres a menudo se comunicaban con él cada vez que escuchaban algo así en las noticias. Hola, Hase, dijo su padre. Hola, papá, ¿cómo va todo? preguntó. Acabo de regresar de la iglesia. ¿Viste las noticias sobre ese accidente? preguntó su padre. Sí, lo vi, dijo Jason. Es terrible. Su padre continuó, por cierto, ¿cómo está Karen? ¿No está de regreso de Vegas? No está muy bien en este momento, papá. Estaba en el avión que se estrelló. ¿Qué? preguntó su padre, sorprendido. ¿Qué hacía yendo a Hawái sin ti? Estaba con su novio, dijo Jason. Oh, Dios mío, dijo el hombre mayor. Siento mucho escuchar eso, hijo. Escucha, tómate la semana libre y encárgate de las cosas. Haré que Mac sepa si hay algo que podamos hacer. Solo llama, ¿de acuerdo? Gracias, papá, dijo Jason, terminando la llamada. Su mente se inundó de emociones contradictorias. Por un lado, estaba triste porque Karen, con toda probabilidad, estaba muerta. Por otro, estaba enojado con ella por haberlo engañado. También estaba enojado consigo mismo por no haberla confrontado. Extrañamente, no le molestaba el hecho de que su muerte significara que no habría divorcio. Entonces tuvo otro pensamiento, tendría que lidiar con todos sus gastos finales, incluido el condominio. Mierda, pensó. Miró a Christy y se preguntó cómo manejaría todo esto. ¿Qué haría? Tuvo una idea y se acercó a ella. Christy, ¿por qué no vendes tu casa y te mudas aquí conmigo? Ella lo miró, con lágrimas llenando sus ojos. ¿Lo dices en serio? Preguntó. Sí, lo digo. Tengo otro dormitorio arriba, y vas a tener mucho que manejar en los próximos meses. Quizás podríamos ayudarnos mutuamente a superar esto. Ella pensó un minuto antes de responder, ¿por qué no? Pero solo con una condición. ¿Cuál es? Me dejas dormir en tu habitación, dijo. ¿En serio? Preguntó Jason, sorprendido. Esto estaba avanzando mucho más rápido de lo que pensaba, y se preguntó si era prudente. Dejó ese pensamiento a un lado y decidió arriesgarse. Sí, no he tenido realmente el consuelo de una pareja durante mucho tiempo. Anoche, me sentí contenta por primera vez en mucho tiempo. ¿Está bien contigo? Más que bien, dijo él. Bien, entonces volveré a la casa a recoger mis cosas y regresaré esta noche, dijo Christy. Jason asintió con la cabeza. Estaré aquí, respondió. Después de que ella se fue, llamó a Lucy, la mujer que dirigía la oficina de la que Karen normalmente trabajaba. Hola, dijo cuando contestó. Lucy, soy Jason Chandler, dijo. Oh, hola, Jason. ¿Cómo está Hawái? No lo sé, he oído que es agradable en esta época del año. ¿Por qué? Bueno, Karen dijo que los dos iban a ir allí después de la reunión de la empresa. Supuse que estabas en camino. No, ella iba a Hawái, pero no conmigo. Se fue con Greg. ¿Qué? Preguntó Lucy, asombrada. Así es, pero no llegó. Él tampoco. El avión en el que estaban se estrelló en el Océano Pacífico más temprano hoy. Quizás lo viste en las noticias. ¿O no? ¿Sabes si ella sobrevivió? No creo que ninguno de los dos haya sobrevivido al accidente, dijo. Lo siento mucho. Por favor acepta mis condolencias y gracias por avisarme. No estoy segura si lo sabes, pero la empresa tiene un seguro de vida para todos sus empleados. Comenzaré con la documentación a primera hora de la mañana, pero necesitaré algo de la aerolínea. ¿Puedes conseguirlo? Sí, conseguiré lo que pueda. Sin embargo, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es? Preguntó Lucy. ¿Sabías que Karen estaba teniendo una aventura con Greg? Preguntó. Lo sospechaba, había rumores, pero nada más. Generalmente no chismeamos sobre esas cosas en la oficina. Entiendo. Bueno, eso es todo lo que tengo. Estaré en contacto. Gracias, y de nuevo, por favor acepta mis condolencias. Agradezco eso, dijo Jessen, terminando la llamada. Esa noche, mientras él y Christy veían televisión, salió un reportaje sobre el accidente. Según el informe, los últimos momentos del avión fueron capturados por un tripulante a bordo de un carguero que estaba a solo un par de millas del sitio del accidente. La cadena emitió el video amateur, que mostraba claramente el avión cayendo rápidamente, con la nariz hacia abajo. Parecía que la aeronave literalmente se aplastó al impactar con el agua. El informe decía que el carguero cambió de rumbo para ver si podían recuperar algún sobreviviente. Sacaron varios cuerpos del agua, pero no hubo sobrevivientes. También recuperaron mucho equipaje, incluido el de Karen y Greg. No se encontraron ninguno de sus cuerpos. Los siguientes meses fueron caóticos para Jessen y Christy. Ella se mudó con Jessen y vendió su casa. Jessen tuvo mucho con que lidiar, incluido el condominio de Karen. No había nada en el que quisiera, así que donó todo a Goodwill, que estaba más que feliz de aceptarlo. Finalmente vendió el condominio, recuperando lo que Karen había pagado originalmente por él. Tanto él como Christy recibieron un cheque de 500 mil pesos de Acme Real Estate por la muerte de sus respectivos cónyuges. Christy se mudó con Jessen y comenzaron a eliminar todas las huellas de Karen. Las fotos fueron retiradas, los adornos fueron removidos y los muebles, especialmente la cama, fueron reemplazados. Hasson dejó que los familiares tomaran lo que quisieran. El resto, incluidos los dos autos, fue vendido, donado a Goodwill o desechado en la basura. Jessen también tuvo que sortear obstáculos para resolver las cuentas bancarias de Karen. Después de un par de meses y una montaña de papeleo, salió con un cheque de alrededor de 250 mil pesos. Los abogados se lanzaron sobre Jessen y Christy, buscando sacar provecho del accidente. Una investigación posterior reveló que la tripulación malinterpretó las advertencias de la computadora a bordo y tomó las decisiones incorrectas. La aeronave cayó a una velocidad estimada de 12 mil pies por minuto y golpeó el agua a aproximadamente 135 mph, lo que significaba que tomó poco más de tres minutos para que el avión se estrellara en el océano. Los últimos tres minutos de Karen, algunos de los cuales pasaron al teléfono con él, debieron haber sido un infierno, pensó. Su último acto debió haber sido uno de contrición, sin duda provocado por la realización de que estaba cayendo a su muerte y que no había nada que nadie pudiera hacer al respecto. Sin embargo, pensó que era demasiado poco y demasiado tarde. Afortunadamente, la aerolínea llegó a un acuerdo con todas las familias afectadas, pagando un poco más de 175 mil pesos por cada pasajero. Entre Jessen y Christy, obtuvieron un poco más de 1.6 millones de pesos después de que todo se contabilizó. Por supuesto, el fisco se llevó su parte, pero aún así terminaron con un muy bonito nido de ahorros. Dado que no se encontraron los restos de Karen ni de Gregg, no hubo necesidad de un funeral, pero Jessen y Christy realizaron ceremonias en memoria de sus respectivos cónyuges, principalmente para el beneficio de sus familias. Ninguno de los dos derramó una lágrima por sus esposos fallecidos. Discutieron que Jessen no iba a orinar sobre sus tumbas simbólicas, pero unas semanas después, Jessen visitó el cementerio. Solo vine a decirles que estoy muy feliz de que estén muertos. El divorcio me habría costado dinero, pero desde su muerte, estoy recibiendo dinero. Gracias por morir. Jessen comenzó a alejarse, pero luego se dio la vuelta, sintiendo una sensación de cierre. Lamentaré no haberte confrontado y ver cómo se te ponía la cara pálida, pero dejarlo ir de esta manera es una sensación mucho mejor. Tres meses después de los servicios, Christy dejó su trabajo y comenzó a trabajar para Jessen. Para entonces, estaban locamente enamorados el uno del otro. Una noche, mientras cenaban en el Texas Roadhouse local, Jessen se arrodilló y propuso. Christy gritó de alegría mientras la gente a su alrededor aplaudía. —¡Ya era hora de que decidieras hacerme una mujer honesta! —susurró en su oído. —¿Por qué es eso? —preguntó él. —Porque vas a ser papá —dijo ella. Él cubrió su rostro de besos. —Te amo tanto —le dijo. —Te amo más. —Sólo un favor, sin embargo. —¿Cuál es? —preguntó. —Por favor, no me pidas que vuele a ningún lado —dijo ella. —Se rió mientras la abrazaba cerca. —No te preocupes, querida. Si alguna vez vuelas, seré tus alas. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.